Música Les mando saludos así que a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal A todos, muchas gracias y hasta luego Música Música Pues mientras amigos y amigos yo les voy a seguir postrando aquí mi puesto de chachara Las que les estoy robando Aquí está una botellita, no sé si un tequila con tradición Voy a visitar a ti, trato para brindar Mientras les muestro a ustedes estas figuras que están acá de resina Unas figuras de colado, más le falta así que pintarlas Lógico que también estamos llegando al departamento de música Aquí hay bastantes cassettes Así que vamos a revisarlos para ver que tal está ¿Les parece bien? Aquí hay un radio De hecho es un radio ya nuevo Si fuera japonés, lo comparaba Más tío aquí posiblemente no es japonés Otra lo chico, otra lo veo Oye, ya, 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 ya Se amoló, es un chino Bueno Aquí tenemos también un DVD Ya viejito Además el señor puede presentar con confianza en lo que le agrade Tenemos de las 5 de la 10 y da 20 pesos Aprovechalo, pásate para que nos hable sobre eso Sobre todo de la chachara y del negocio A ver que onda ¿No? Puede apuntar con confianza en el levante Más barato que la carne de gato ¿Sí o no? Así es No alcanzamos, damos crédito a 10, 20, 30 días Aceptamos tarjetas de crédito Vale, desde el Estado de México y listo federal ¿Sí o no? Parejito David, David, ¿soy aquí con mi amigo tío? Andrés Nava García La lengua Andrés Nava García ¿Qué crees Andrés? A veces como yo vi el puerto aquí estaba abandonado Ah, ja, ja, ja Ya lo dejaron, me lo voy a decir De una vez Desafortunadamente fue, mi alegría duró muy poco Ya llegamos, ya estamos Oye, aprovechando Andrés ¿Cómo ves tú eso de la chachara de cero? Como una especie de hobby, distracción o necesidad, trabajo Mucha gente lo utiliza mucho porque hay falta de empleo Y es una forma para ellos poder tener una entrada de dinero para su familia Muchos, este, que tienen puestecitos Compran, este, cosas y las reventen otra vez a otro precio Precisamente para obtener el gasto del día a día Entonces, muchos, la verdad, pues lo ocupan para, este Para tener una entrada de dinero en sus familias Entonces, la verdad, esto de las chacharas es una forma muy buena de obtener dinero, ¿no? Y, pues, principalmente que es de manera honesta, ¿no? Y se la regalamos, ¿no? Sale O sea, mire, amigos, como que ustedes alcanzan a observar Ya son las 12 del día Casi, casi, casi Ya es la hora que va a venir el cobrador Así que mejor ya voy a levantar Es otro que acabas de decir Así que es una realidad, ¿no? Más que así Tanto aquí en México como en todo el mundo Claro, claro Las personas de escarzos recursos económicos Digamos que La mayoría, como yo lo digo, ¿no? Salen a vender sus chacharitas que ya hay guardadas Para sacar una lana Para solitar sus gastos de De la comida de atrás, día Sí, sí, el gasto, el gasto diario Pues obviamente que ya Una ventita Se levanta de unos 100 pesitos o así Bueno, ya es una entradita para la tortilla El frijol y la salsa, como decimos, ¿no? Pues la verdad, sí, es muy bueno Y pues esto evita mucho El que la gente también, pues, este O así que le entre eso de la robadera O cosas así, ¿no? Pues la verdad es, este Es un negocio muy sano Porque pues sí, yo así que Son cosas usadas Pero ya, este Hay gente que a lo mejor No puede comprar nuevo Y por lo mismo comprar usado Entonces, este Eso le da trabajo A la gente que las vive ¿Qué opinas tú respecto a Al regateo de la gente? ¿Es justo? ¿O se aprovechan? ¿O se manchan? ¿O qué hace la gente? No, sí, hay que decirlo, ¿no? Sí, sí, sí Hay gente que la verdad Sabe negociar, ¿no? Porque el regateo es negociar O sea, si una pieza la das en 100 A lo mejor la gente te dice No, pues te doy 80 Y en el estilo ya floja Pues lo que dices, bueno A lo mejor queda en un término medio De lo que la persona quiere Y lo que la otra quiere pagar Entonces, es bueno el regateo Claro, como todo Hay gente que también digo Sí, te tiran a matar Ah, no, entonces sí, la verdad De 100 pesos te quieren dar 20 Y como que ahí ya no cuadro Exactamente Bueno, amigos y amigos ¿Qué les parece? Los invitamos Esa Navidad de 2023 Y las vísperas de Año Nuevo 2024 A que se van a chacharar Amigas y amigos Sobre todo Los invitamos A los puestos más humildes La neta, la neta A los puestos más humildes Vamos a ayudarlos Vamos a darles un regalo de Navidad De Año de Reyes Para que ellos Pase una mejor Navidad ¿Vale? Es una invitación Y a los puestos grandes Que tienen muchas más chacharas Que hay que regatear Los hay que regatear Como dice mi amigo aquí Porque es parte de la tradición De la fiesta Vamos a llamarle El regateo entre Estira, jala y aprieta Para que Somos contentos Tanto aquel Y yo Hacen una buena Hacen una copa Así es Sí, un regateo es Señor Señor Levanten el puestos Señor Con confianza Puede levantar Si no hay a la vista Lo que quieren Tenemos la bodega Ahí de chacharacé Para usted Además aceptamos Vale de despensa Si no hay Damos a crédito A 30, 90 días Amigos y amigos Aquí en Chihuahua Acá en el Estado de México Estamos cotorreando Y limitemos Esta Navidad Así es Imagínense amigas Somos pobres Estamos un poco amolados Todos amargados Es como que no No, pues no Eso no estaría bien Como tú Ya tengo mi camioneta Con las chachas Ahí sí Estoy cuidándole Desde aquí estamos cuidando Para cotorrear Y bueno Por el momento Es todo Recomendamos a la gente Cuando gusten Quieran Puedan Quieran obtener Algo bueno Barato Bonito Aquí estamos Los puestos de chachara Este Ya saben No nos molesta Que nos regatien Ustedes regatien Ustedes Échenle ganas Este Pueden preguntar Por lo que gusten Este Ofrecer Cambiar el precio Siempre Cuando sea De buena manera Y este Y no nos tiren A matar Tan gacho Este Si no nos sale Ni para gasolina Exactamente Hay que solventar Los gastos Pero sí Aquí todos son bienvenidos Ya saben Que son cosas Que son usadas Y bueno Pues todo así Que Lo que les recomiendo Es que Se den una vuelta A ver que les puede servir Y bueno Visiten el canal De mi amigo Godita FR Y este Pues espero Que sigan Que tengan una bonita Navidad Cuídense mucho Gracias Gracias Amigos y amigos Esta canción va dedicada Para toda la familia Nava De su amigo De su amigo Dedicada Del amigo Enrique Para su esposa Y dice Y dice Esa canción Anillo De bodas Que puse En tu mano Anillo Que es Símbolo De nuestra Unión Que vale Un cariño Pero ya está Amigos y amigos Hasta ahí llegó Ese Anillo de bodas Con todo respeto Y cariño Es un detalle Del amigo Enrique Nava Para su querida Y hermosa esposa El amor De su vida Y compañera Por tantos años Ahí ha estado A su familia Gracias por su like Y comentario Y por Soportarnos Varios años Amigos y amigos Sigamos con esta historia Con este video Vámonos Que onda Saludos Amigos Del canal Gotita Aguaferre Saludos A todos Saludos Al padrino Al padrino Italiano El bambino Don Chucho El bambino Don Chuy Ahí que nos esté viendo También le mandamos Un saludo A Don Chuy Y a todo Nesa Un saludo De su amigo El Carlitos Carlitos El travieso Carlitos El travieso Ya nos llevamos Unos balones Para que no vean Que no Nomás estoy cargando Chinche Ya compré Te acabo de observar Carijo Que acabas de hacer Tienes unos balones Y la venta La venta No he acordado Hay que hacer Eso Para negociar Si o no Correcto Acuérd Ya que vi Ya se acercan Navidad Y los reyes magos Si exactamente Ya para que Para los reyes Acá ya saben Damos barato Para que no se vayan Allá al ahorrera Que da 200 300 No así Aquí para que vengan A ahorrar Un poco de dinero Ahí está Que le pareció Así que El trato De nuestro amigo El chacharero No muy bien Muy bien Aquí el trato Excelente Hay para que se den una vuelta Hay muchísimas cosas Muy buenas Ahí si quieren Echar la chachara Acá hay muy buena Déjense caer aquí Seguan Entre ¿Cómo se llama esa donde? Castillo de Chapultepec Y Seguan Ay ayúdenme El antiguo tianguis de Castillo de Chapultepec Es Benito Juárez Ah Benito Juárez Y Seguan Y yo estoy hasta allá La de allá Los amigos Ya viste Carlos El amigo Enrique El amigo Enrique Nava Por cierto Que nos hace el honor De visitarnos Desde allá Desde Catepec Ah ojalá Sí Directamente Desde Catepunc Exactamente Te quiero mandar saludos A toda la familia Que vive allá En Catepec Saludos Ahí tengo un conocido En Catepec En la En la colonia estrella Ahí tengo un conocido Ahí saludos Al famosísimo Jairo Cortés Ahí síganlo También hace videos También Él es muy conocido Jairo Jairo Aquí en este lado De las chácharas Que venimos viendo La parte Los túperes Las Pasos para la licuadora Pasos para las aguas Y lógico Estamos también Ya en la parte De los peluches Aquí Que Ya Se aburrieron De ellos O van a renovarlos Vale Entonces Seguimos en esta Parte Chacharera ¿No? Ahí vamos A la área De calzado Están los tenis Para Irse A hacer Hacer Deportes ¿Sí o no? Tanto para niño Hombre y mujer Ahí está Vemos aquí Los de galán Para los que están Aquí Este Quien buscar Bueno, bonito y barato Ahí están Amigos y amigos Vénganse aquí A los changnes De Chimalacá ¿Sí o no? Y por si alguien Los quiere apantallar Mírense Aquí está la pantalla Que Para que vean El mundial Para que vean Cómo va a ganar México Esta Miramos Esta copa ¿Sale? Ahí está Y a un precio Muy barato ¿Sí o no? La pantalla De 100 pulgadas ¿Sí o no? Amigas y amigos Por supuesto Que no puede faltar El departamento De De cocina Por cierto Quiero decirles Amigas y amigos Que mi esposa Me dijo Cuando Vaya Al tianguis Tengo Por ahí Cocinme Unos sartenes Para Que te pongas A guisar Porque Hacen falta Y están Chidos ¿Sí o no? Están chidos De buena calidad Buena calidad Buen precio ¿Sí o no? Amigas y amigos Chidos Ahora voy a ver Si me llevo Yo unos para Para la casa ¿Sí o no? Aprovechando Hay que marchar La oferta Y la propaganda Dale Y amigos Aquí ya estamos En el departamento De juguetes Que hay que decirlo Que ya se acerca A navidad Y hay que Apartar los juguetes Para los chavos ¿Sí o no? O para También hay que Tendero para Los reyes magos Porque los chidos Así que A mitad de precio Y vamos Que una buena colección ¿Sí o no? Para que los chavos Se pongan a armar ¿Para qué? Comprar nuevos Y Es posible Los cariños Chamaquillos Son bien latosos Y los va a dejar Todos desarmados Mejor no gasten En nuevos Mejor Vénganse A comprar En una chachara Así se extraigan Más Los chavos Por eso Amigas y amigos Quiero decirles Que este Aquí hay unos collares Para los perros También Ya que los perros También luego Hay que sacarlos A pasear Ahí está Un buen teléfono Para aquellas personas Que quieren este Cambiar su línea Telefónica Está chido Este teléfono ¿Vale? Muy buen precio Amigas y amigos Pues amigas y amigos Quiero decirles Que ya está Nos estamos acercando Al final de este video ¿Vale? Ando acá Metido mano Entre las chacharas Que La verdad Vengo aquí A ver que traza A ver que me Se me pega ¿No? A ver si esta baraja Está entera Si está entera Ahora la compro ¿Va a pasar? ¿Va a pasar? Sí, sí Así creo que Me moleste ¿Vale? No antes Leñate la canción Venga pa' acá Venga pa' acá Venga pa' acá Enrique Vamos a contarle Amigas y amigos A ver si Si está completa Otra 40 cartas La compro Vean amigos Los que trabajan Pues a mí se cansan Aquí están Adiós Adiós Gracias por su amistad No, sí Gracias a usted Raúl salúenme A su nuevo Su esposo Y su amante Mi amante El amigo Enrique El amigo Enrique Saludos a tu papá También Sí, gracias Saludos a Enrique Navajo ¿Algo que quieras decir? Pues que aquí Está muy bonito Porque está Amplio Para vender Está tranquilo La verdad Me gusta Gracias Muy bien Gracias Por el otro Contero Pues amigos Yo estoy aquí En mi puesto de chácharas La verdad que Esa es mi puesto de chácharas Que me acabo de De robar O apachanar Así De robar Y yo la voy a abandonar Porque ahí quieren que deje mi puesto allá ¿Por cuál venías O así El botaguas Botaguas Ahí están ¿Vale? Entonces vamos para allá Allá te Te atiendo Vamos a ir De arriba para allá Vamos a seguir el mototaxi Para ir a cobrar A gustados al pasar Porque si no Nos voy a ir a apachurrar Lo voy a ir a apachurrar Amigas y amigos Por si no quiero decirles Amigas y amigos Que este es el puesto De mi valedor La competencia Otra venimos a ver Aquí sus chácharas ¿Vale? Vamos a tener primero El de la fibra del vidrio Porque si no No hay para comer Vámonos Para, para Pueden levantarle señores Con confianza Las 150 Lo que les guste Lo que les agrade De los botaguas Pues amigos Hasta aquí llega A este final De este video Ojalá se hayan divertido Se hayan distraído Bueno La amiga de Enrique Hoy que aquí Ya está bien apurado Ya se quiere ir La verdad Si déjame trabajar Gotita Tú no estás trabajando Yo no estoy trabajando Y déjame Va a regañar Que no llevo el gasto La neta Saludos Enrique Y gracias a ti A toda tu familia Familia Nava Hasta GKTP Familia Valencia Se le estima Es que me equivoqué La vez pasada Pues al próximo video Amigas y amigos Gracias Adiós Pues bien Amigas y amigos Quiero decirles Que se cae Como este La caer Como acá La caer Chido Me ha echido la caer Bueno Vamos a bajar Lobo 2 lack Timo ChIP 1 2 2 2 A Gracias por ver el video.